¡Buenos días, señoría! ¡Buenos días! Hoy es el día Hoy, en teoría Hoy es Halloween Hoy es Halloween A ver Ahora no ¿Y tú de qué te has vestido en Halloween? De calabaza ¿De calabaza? Sí No, yo creo que te has vestido de vampiro ¿Y cómo hacía el vampiro terrorífico? ¿Cómo hacía? ¡Ay, que tenía sangre por aquí! ¿A que sí? ¿Por aquí? Sí Y los ojos los tenía negros así No, no, que no Que no Y no tienes sangre Pero tenías sangre el otro día ¿Y qué decías? Íbamos llamando a las puertas ¿Y qué decías? ¿Truco? Trato Y trato Muy bien ¿Y qué te daban? Para los melos ¿Pienes a comer los chuches? Yo Sí, tú Vamos a cambiar ese culote Porque este culote tiene cacote Sinvergüenza, yo quería contar que hoy vamos a quitar esas grapas de la cabeza Pero ya me cuido en la otra mañana Sí, en la otra mañana quitamos unas cuantas Pero ahora hay que quitar otras cuantas ¿A que sí? ¿Cuántas vamos a quitar? ¿Diez? Sí ¿O cuántas? ¿Quince? Diez ¿Diez? ¿Cuántas tienes? A ver en la cabeza, cuéntalas, cuéntalas Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas? Cinco, cuatro, cinco, 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 ocho, ocho, ocho ¿Cuántas? Muchas ¡Buf! ¿Y vamos a quitar muchas? Muchas Mira, ¿veis? Se le ve todavía hinchadito aquí Pero bueno, hinchado no, es que se le ve un tornillo, hueso, placa o lo que sea Aquí otro, ¿veis? Ahí otro A ver, ahí hay otro ¿Por qué me lo sé? Es de noche, pero si es de día, gordi Si nos hemos detectado ya Que has dormido once horas Sin vergüenza Claro, los niños no están dormidos Vamos a lavar los dientes A ver, enséñame los dientes cómo están de limpios Están limpios No estás limpios, Oscar, desayunado Sin vergüenza Sí, sí, está limpio, mía Diles que te has desayunado Todos Un colacao Un colacao, ¿y qué más? Y nada ¿Cómo que nada? ¿Quién te ha dado una madalenita, chiquitita? Mi mamá ¿Y luego qué me has pedido? Otra Otra ¿Y cuántas te has comido? Dos 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 y un colacao, ¿verdad? Así tengo esta cara de pan Ala, ya estamos aquí ¿Vamos por ahí, papá? Sí Vamos a tener mucha suerte hoy Porque de las 84 grapas que le quedan Le van a dejar nada más que dos No, no La del abuelo y la de la madre Viene todo fuertecito Pero él no entra conmigo No, no, no O sea, me viene a hacer apoyo moral Porque es muy duro No Y quitarle las grapas Pero él entra Él se queda afuera Porque el tío Es más cagurri que yo No, porque me han dilatado el ojo Y lo veo Sí, es verdad Viene el de su revisión Pero me acompaña A quitarle las grapas a Héctor Ahora fuera él Mira Mira qué ojos tengo Mira qué ojos más bonitos tiene mi padre Me han dilatado No veo Que Digo que es un poco duro Porque la otra vez Le quitaron como 20 Una cosa así Y en vivo Y de verdad Que estaba Seba sujetándole por un lado Yo sujetándole por el otro Y A mí me estaba doliendo más Que a él Él quejando O sea, acabamos Sudando los dos O sea, de verdad Es una impresión Es que he quedado Daros cuenta Daros cuenta Que 80 grapas Y 3 puntos En vivo En la cabeza Para estos casos Tenía que haber venido El padre que va fuerte Sí Mi padre hoy la tocó currar Ya no tiene vacaciones Pero aparte Seba a ser súper aprensivo O sea, que Seba se marea con la sangre Y todo Y dice Lo estoy pasando Lo estoy pasando Y dice Este niño Me lo está haciendo pasar Gordi Gordi Gordi, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Grapas Fuerte Grapas fuerte O grapas fuera Fuerte Tú eres un fuerte, chaval Te has portado de 10 ¿A que sí? Que te lo abre a manes ¿Y qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Lista ¿Qué te han dado? ¿Y eso qué es? ¿Es una chuche? ¿Eso es porque te ha portado súper bien o no? Oye, pues qué mal rato, ¿eh? Ya hemos llegado Por se me ha dado el estómago la vuelta, ¿eh? O sea 60 grapas Le habrán quitado así Y Los dos puntitos que tenía Además es que lo tenía súper incrustado Porque es que hace ya 20 y tantos días Claro Que 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 los tiene Entonces ya es que había que quitárselos De hecho Ha habido un momento que me dice La enfermera No, bueno Si vemos que tal Pues le dejamos algunas grapitas Para que se las quiten en el centro de salud Digo, mira No Quitárselas todas Ya De verdad Digo, porque es que esto es una agonía Yo luego a los 3 minutos ha salido Le ha cogido el abuelo Y se le ha pasado Pero De verdad O sea, no voy a estar viniendo aquí Toda la semana Porque es que ya hace 20 y tantos días Que tiene las grapas O sea Si ya se las estáis quitando en vivo Pues se las quitas todas Y ya lleva el sofoco Si ni siquiera O sea, cuando hemos entrado ya Me decía el pobre No quiero, no quiero Incluso se las estaba quitando Y empezaba Me duele, me duele Cuéntame cómo andas Así Muy bien Eh, eh, eh Eh, eh Mírale Mírale Ya, pero el abuelo se va a lavar las manos Deja un poco ¿Eseñas tu cabeza? A ver cómo está Está curada ¿Está curada? Y ya no te duele, ¿verdad, cariño? No, no, mira Cuenta la luna, abuelo A ver, venga, vamos a contar un cuento Mira, este trozo está perfecto ¿Vale? Aquí, en los trocitos en los que tiene costra Esa calva también La calva también me han dicho que es Que es normal, el de la luna Muy bien ¿Ves? Aquí tiene costrita A ver si se le ve El de la luna El de la luna Ahí, costrita ¿Has preparado? Venga Bueno, cuando está el abuelo Pasa olímpicamente De mí Y ayer que estaba la tata También Este hijo mío Pasa olímpicamente De mí Me tiene ya muy vista Y ya le aburro mucho Me han dicho Que en la parte donde tiene la costrita Que mañana le dé betadine Porque ha sangrado un poquito Pero ha sangrado Porque se ha levantado la costra No porque esté tierno ni nada Lo tiene súper sequito Las partes de aquí De los laterales No tiene ni costra O sea Tiene la cicatriz Una línea perfecta Perfecta Lo que pasa es que no me enfoca bien la cámara Y no puedo enseñarosla Pero La tiene perfecta Me ha dicho Que mañana le eche un poquitín de betadine En la costrita Y que a partir de ahora Cada vez que salgamos a la calle Le cubramos Pues con una gorra O con un gorro Porque como todavía no le podemos echar protección Pues Parece que no Pero hace sol Claro Mirad Hace solecito Entonces, hombre No es el sol de verano Pero Tenemos que protegerle De alguna manera Entonces Pues le llevaremos con gorra Hoy le he puesto el gorro De la capucha Y le llevaremos con gorra Y tal Y luego En cuanto que ya se le quite la costra Y esté ya La cicatriz Curada Le ponemos el casco Y ese casco Lo tiene que llevar durante 6 meses Verás tú La que nos vamos a pegar nosotros Para lidiar con el casco Os lo voy a enseñar bien Porque os prometí Que os lo iba a enseñar bien Porque os lo enseñé un poco mal La última vez ¿Vale? Y aparte porque me parece una información Súper práctica Para quien tenga que tirar de casco Así Un rollo chichonera O incluso O sea, chichonera no Incluso Mejor que la chichonera Pero es que cuesta 20 euros En el decathlon Y le ha gustado mucho Y le ha gustado mucho a la doctora Entonces Estas son las tallas que hay Yo le he cogido la S Porque no había XS Básicamente Que no sé si iré a cambiarlo Por una XS Pero igualmente este Le ajusta bien Porque Mirad Se ajusta aquí Entonces Es ligero Pero a la vez Esto es súper duro ¿Sabes? Que esto hace que Le transpire la cabecita Y que Si se da algún golpe O algo Pues Pues le proteja Sobre Sobre el cráneo ¿Vale? Se ajusta muy bien Creo que queda muy bien No me parece tan aparatoso Y Se mete y se saca súper bien Porque luego lo atas aquí Entonces Entonces Al ser tan ligero A él no le va a pesar Y no le va a resultar Como Pues claro ¿Cómo le pones ahora Un casco de estos ortopédicos? Luego se agarra Con este velcro Me parece que puede ser Bastante práctico Como Imitando A un gorro ¿No? Un gorro así Un poquito más aparatoso De estos de invierno Y creo que le puede ser cómodo Para llevarlo a diario En enero Ya empezará el cole Y claro Enero, feo y marzo Tiene que ir con este casco Entonces bueno Parece fácil de poner Y de quitar Que el otro no lo era tan fácil ¿Os acordáis? Y me parece muy ligero No le va a dar mucho calor No como el otro En fin Le va a proteger Me parece Una opción tremenda Para si alguien tiene que comprar Una chichonera O algo Me parece una opción Tremenda de buena ¿Qué te parece papá? Me parece Pues un Una pasada La cicatriz Lo que no sé Como quedará Luego después A mí me parece Que esta parte La tiene súper bien Esta Esta sí que tiene más costra Pero esa parte La tiene súper pegadita Me parece que está perfecta Y el pelo tiende Es como como yo O sea Me crece así como para adelante Para adelante Pero es bueno Me han dicho que es bueno Porque le tapa la cicatriz Sí ¡Eh papi! ¡No! ¿Qué quieres ver? A ver ¿Qué quieres ver? No te enfades ¿Qué te apetece? ¿Qué vemos? ¡Moto! ¡Moto! Pues venga dale Dile tú Dile ¡Moto! 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 Mira, 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 mira ¡Toma! ¡Moto! ¡Moto! Muy bien ¿Papa qué? Está muy bueno Y tú estás viendo el iPad Sí, sí Y mamá Se ha puesto de aperitivo Hasta las cejas Y no va a comer Porque me he comido Una bolsa entera de patatas Una esta de mijillones Con mi padre Y yo no sé Mi padre como tiene hambre Porque es que yo Me he quedado así Carlos Río Sálvanos No sé mi padre Es que mi padre Le da por comprar Las bolsas de estas De York ¡Sálvanos! Las bolsas estas De York y queso Y Es que las carga el diablo Si ya lo dice Carlos Río Que es Matrix ¿Qué ojo más grandes tiene? Abuelita, abuelita Dice ¿Qué ojo más grandes tiene? Y dice Y dice Para acabar Y le llenan de piedra La cepa Él pensaba Que tenía la cepa llena Porque se había comido Está mezclando esto Así cual que ya se duerme Claro, se le ha hecho un batiburrillo Se han tenido hasta Hasta que dormir al lobo Para sacarle a la caperucita Y esos son los cabritillos Esto ya sí que es artillería pesada Porque mi padre Cuando empieza Con las olas del mar Caemos todos O sea Porque puede cantar Son las olas del mar Es una canción Que se ha inventado Abuel Que se inventó Hace ¿Hace cuánto papá? Hace 30 años Tú inventaste Y Se la inventó Abuel Y ahí sí que es infalible Bueno Ya ves Ya tiene ojos Ya está Una hora y media después El tenedero está Al sol Y Al sol también está Con los ojos ¿Qué ha pasado En la cabeza De tu hermano? Que lo han quitado ¿Qué lo han quitado? Las crapas Pues a ver Enséñamelas ¿Tú las has visto? ¿Tú has visto Que se las hayan quitado? Mira a ese chico Mira Mira a ese chico Mira a ese chico Mira Que no, que no, que no Que se ha quedado dormido En brazos del abuelo Le he llevado a la habitación Con Sebas Porque Sebas Se ha dormido también Su hora y pico De siesta Mientras que yo estaba Al ordenador El abuelo ha cerrado el ojo Que yo le he visto Le he visto Que ha cerrado el ojo Nos hemos ido A por Oscar Al cole Y aquí estamos Y les tengo que despertar A todos ¿Quién se ha sentado En el sofá? Rita la cantadora Porque yo Ni me he sentado Estoy aquí En una silla De los niños Muy bien Me siento orgulloso ¿A dónde está hecho el daño? ¿A dónde está hecho el daño? ¿A dónde está hecho el daño? Claro No pasa nada Mira, mira a Oscar Qué guapo Mira A la de agua así Y no le duele la cabeza Toma, chavala Que no te lo siente Toma Mira, le pico en esto Y no le siente Mira Toma, toma ¿Ves? Y no duele Toma, toma, toma Que no duele A ver, oye Si haces cosquillarlo No te... Ah, sí Que no tiene nada ¿Eh? Mira Yo le pego con esta pintura grande Y no le duele nada Mira Toma, toma, toma ¿Te das cuenta? Vamos a tenerlo complicadito Complicadito No pasa nada Ya lo verás ¿A qué no duele? Muy bien, Oscar Muy bien Ahora le toca a Héctor De arriba Ahora a Héctor le toca Héctor Tira de arriba De un ladito de arriba ¿Vale? Ven, que te enseño Pues me parece súper cómodo La verdad Yo creo que tiene que ser mucho más cómodo Que el otro que llevaba Hombre, está claro ¿Verdad? Está claro Pero nos va a costar A ver si poniéndole a... A ver, dejarnos ahí A ver si alguien lo ha vivido A ver qué podemos hacer Yo me supongo Que poniéndole a Oscar El casco de la bici A lo mejor Pues él con el casco de la bici Y nosotros a lo mejor Pues como la otra, ¿eh? Nosotros a lo mejor Con el casco de la nieve Y Oscar el de la bici Y a lo mejor viéndonos a los demás Pues lleva el casco Pero nos va a costar Pues son dos años y medio ya Nos despedimos Esto es un buen ángulo Para despedirse Ay, sí Me tengo que tirar al suelo Mira que no me levanto, ¿eh? Vamos a despedirnos aquí Este es el único momento Que me he tumbado Y que me he sentado todo el día Que yo me he levantado a las seis Para editar, ¿eh? Que, oye, que ya lo hemos dicho antes En el directo O sea, en el chat Pero que nos encantó el directo Nos gustó Todo muy guay Nos gustó mucho hablar con vosotros Sí, la verdad que fue muy guay Y bueno, vamos a grabar el vídeo Porque Oscar no nos deja acabar No nos deja acabar Y además yo voy a acabar sin cuellos Tipo así Y de verdad, cada vez somos más O sea, que genial Somos un montón, ¿eh? Porque el otro día El domingo llegamos a 100.000 Y ahora que estamos a martes Somos casi 100.600 Y 600 personas son muchas personas Eso fue la pintada de atrás de esas No, ya no punto Claro, pero... Los problemas del directo El abuelo no se calla El abuelo lleva Porque tenéis cumpleaños el sábado Esto, no lo sabes Esto, es el cumpleaños de Daniela De Daniela, es que tiene un cumpleaños de su amiga Sí Adiós 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 Adiós